¡Suscríbete al canal! ¡Flores, flores y flores! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué un día no te trae chocolates? ¡Otro día caramelos! ¡Otro día un reloj de oro! ¡Otro día un abrigo de piedes! ¡Otro día un carro último modelo! ¡En fin! ¡Ay! ¡Ay! No le haga caso, profesor Girafales. Es que a Kiko le encantan las bromas. Sí, ya me doy cuenta. ¿Pero no me gusta pasar a tomar una tajita de café? ¡Otro vez café! ¡Tesoro! ¡Con razón siempre te trae pulazón!